Las vistas de envíos individuales como Envío A muestran todos los controles de un envío individual en la sección Envíos, en las ventanas Mix y Edit. Estas vistas te ofrecen el acceso a todos los controles para ese envío en todos los canales y en las pistas. Pero Pro Tools, por defecto, en un canal, cuando asignas una fuente de audio a un envío auxiliar, aparece esta ventana emergente con un fader para ajustar el nivel de envío junto con el resto de parámetros. Puedes pulsar este botón de destino activado para que permanezca abierta cuando vayas activando otros envíos. De lo contrario, sustituirá el destino. Si haces esto en muchas pistas, te ocupará mucho espacio en la pantalla. Es más eficiente que aparezca de esta forma. Para hacerlo, elige un canal o pista. En la vista de asignación, selecciona un envío. Te aparece la ventana emergente. Pulsa la tecla Control en Windows o Comando en Mac y, simultáneamente, haz clic en el selector de asignación del envío. La vista individual del envío aparece en el canal y también en la pista. Ahora puedes cerrar esta ventana emergente. De un vistazo, tienes el control total de la señal que envías al auxiliar. Veamos cada elemento. Aquí tienes el botón de asignación del envío. El fader del nivel del envío, con su medidor al lado. El indicador del nivel de audio del envío. El botón de silenciamiento del audio. El botón de envío pre o post fader. Y el control panorámico del envío. Gracias por vernos. Si te ha sido útil este tutorial, dame un me gusta y compártelo con tus amigos. Deja tu opinión o un comentario para seguir la conversación. Suscríbete al canal haciendo clic en el logo. Y activa la campanita de las notificaciones para recibir nuevos vídeos.